Elemento creativo ha llegado, todo el mundo está preparado Dance toda la noche, we're gonna have to be out in un coche Restart, a las diez, terminamos con el cello into los pies Don't go to the doctor, para que tomorrow regresan otra vez Para bailarle en el salón, with this brand new song Vacilón isn't able to tune, it's sweeping the nation without a broom Vacilón in el salón, dance with me or dance alone Disco-tech jam-packed, ready for the number one act Curtains up, it's time for the show, Elemento's here, so let yourself go Atención, mira pa' la pista, Mairi Rabino, sente la visita Revealing a brand new style, something bilingual and real real wild Rap house, with a Latin flavor, so fellas please do me a favor Go grab a señorita, get on the floor and join the disco fever Vacilón in el salón, dance with me or dance alone Vacilón in el salón, dance with me or dance alone Vacilón in el salón, dance with me or dance alone Vacilón in el salón, dance with me or dance alone La discoteca está llena de gente, ustedes quieren el ir algo diferente, por eso mismo estamos aquí, we're gonna rock the house, para ti, elemento creativo, en vivo, estamos aquí para un motivo, jam, celebrar, get out the door si no vas a bailar, this ain't una funeraria, this is una fiesta, mighty rock con la música, that's gonna rock the discoteca, yeah. La discoteca está llena de gente, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. La discoteca está llena de gente, vamos a bailar, vamos a bailar. La discoteca está llena de gente, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. La discoteca está llena de gente, vamos a bailar.